incluso cuando todo parece oscuro. Porque al final del día, lo que importa no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas y sigues adelante. Así que hoy te invito a reflexionar sobre estas frases poderosas, llenas de sabiduría y motivación. Permítele llenarte de energía, de determinación y de esa chispa que necesitas para no rendirte, para seguir luchando por lo que realmente quieres en la vida. Recuerda, cada paso que das, cada esfuerzo que haces, te acerca un poco más a tus metas. No te rindas, no te des por vencido. Mantén la vista en el horizonte, en tus sueños, y sigue adelante con valentía y convicción. Porque al final, la vida es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y aquellos que perseveran, que se mantienen firmes a pesar de las adversidades, son los que alcanzan la verdadera grandeza. Así que, estás listo para levantarte una vez más y seguir luchando por tus sueños. Vamos, tú puedes hacerlo. No te rindas. Adelante.